Radio TV.mx presenta Locas enamoradas ¡Ay, pero mira qué bonito, mi justiciera! ¡Qué bonitas muchachas! ¿Verdad? ¿Cómo está? Muy bien, festejando el día de la danza, aunque pasó hace un par de días. ¿Dos días? El lunes. Pero, este, mira qué lindas, esa es nuestra obra de ¿Quién me abrazará esta noche? Ajá. Que nos vamos a presentar el día 11 de mayo, este, que es sábado para festejar a las mamás en... No sé, a ver, usted dígame. ¡Ah! A ver, ya agarro el micrófono. En el Happy Bar de Coapa. Ahí vamos a estar a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, este, con cena, copa, en fin, un espectáculo. Y música, mucha música. Van a estar dos cantantes, tengo entendido. Entonces, está padrísimo, porque van, ven nuestro, nuestra obra de teatro, bueno, nuestro pequeño espectáculo, luego van a cenar rico. Así es. Y van a llevar una buena lección femenil y masculina también. Exactamente. Pero bueno, ahí como bailarinas, las dos, porque las dos somos bailarinas y, este, y actrices, y entonces, bueno, festejando el día de la danza. O sea, oiga, mi justiciera, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y, pues, como decíamos, estamos festejando el Día Internacional de la Danza y nos acompaña Felipe García, un experto en danza y baile, psicólogo. Gracias. Pero también ex bailarín, ¿se puede decir? Sí, por supuesto, sí. Conductor. Coreógrafo, conductor, maestro de ceremonias, etcétera, etcétera. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Estoy excelente, gracias, y gracias por tenerme aquí, gracias, gracias. Oye, perdón, es que, pobre, pobre Felipe, porque hace nada más tantito calor aquí en la cabina. Es que es como, como esta nueva, como si hiciera esta nueva yoga, ¿no? Que es esta yoga en cuarenta y tantos grados centígrados, o treinta y ocho, o treinta y nueve, una cosa así. Perfecto para desmayarse, ¿eh? Perfecto para desmayarse. Perfecto para desmayarse. Algo así tenemos aquí en la cabina, es como un pequeño vaporizador. Pero bueno, ustedes saben que estos sonidos de los aires acondicionados y esto de pronto se meten en... Además, he de decirte algo, ¿eh? No se puede y se tiene que apagar. Mariana, los bailarines tenemos las glándulas sudoríparas mucho más abiertas que cualquier persona. No me diga eso. ¿Por qué? Nada más dije las glándulas sudoríparas. Aunque no, no, no. No he dicho otras cosas. Si usted tiene otras glándulas abiertas, bueno, es ya eso, o las mías, ¿no? Pero bueno, me refiero a las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos el ambiente mucho más rápido que cualquier persona. O sea, el calor es más fuerte. El calor o el frío, las temperaturas, las sentimos mucho más, las expresamos inmediatamente. ¿Usted cree? Sí, claro. ¿Será? Es correcto. ¿Por qué? Y también nos adaptamos más rápido. Claro, claro, claro. Está bien. Está bien. A ver, Felipe, platícanos. Pues bueno. El lunes. El lunes. El lunes. El día internacional de la danza. Sí, el lunes fue el día internacional de la danza. A ver, platícanos. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué se celebra? ¿Qué no? ¿De dónde? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Bueno, la gente que está involucrada con la danza tienen una gran cantidad de eventos a lo largo de todo el mundo, nada más en el país. Pero antes quisiera hacer referencia a este día de la danza, ¿sí? Quisiera leerles esta referencia que traigo solamente para informar a la mayoría de la gente cómo se maneja este día, porque siempre hay una tergiversación en cuanto al día. No sé por qué los mexicanos confunden mucho el día de la danza en México con el día de la danza en Argentina. Sí, entonces, en México no hay como tal un día del bailarín, no existe, no existe. De modo respetuoso, vale la pena mencionar que la UNESCO estableció en el 82 que cada 29 de abril se celebre en todo el mundo el Día Internacional de la Danza. Entonces, esa celebración lleva implícita la celebración del bailarín, o sea, es de la mano. Claro, es todo el mundo de la danza. Obvio, la danza no existe sin bailarines. Sí, bailarines. Bueno, como humanos, porque en todas las especies, en muchas especies de animales e insectos hay un ritual de baile, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el, 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 este, ¿cómo se llama? El pájaro. El pavo. El pavo real. El pavo real. ¿Cómo empieza cuando va a conquistar a la pava? Muchas aves y las abejas también. Muchas aves. Realmente internas, Argentina celebra cada 28 de febrero su Día del Bailarín, el día 28 de febrero. Pero no es una celebración internacional, esta es una celebración nacional argentina en honor a la fecha de nacimiento del bailarín argentino que se llamó Jorge Don. Ajá. Aunado a esto, Argentina tiene su Día Nacional de la Danza. O sea, a, a ver, entonces festejan tres veces. Dos, dos. El Internacional. El Internacional. El Día del Bailarín. Sí. Y el Día de la Danza. Exacto, pero déjame, te comento, se conmemora el 10 de octubre en homenaje a bailarines del Teatro Colón fallecidos en una de las peores tragedias aéreas de Argentina. Ay, sí. Sí, esto fue en el 10 de octubre del 71. Y como pueden observar, pues es distinto. Claro. Y respetamos a los argentinos, yo conozco muchos argentinos, muchísimos argentinos. No puedo decir más. Como ustedes comprenderán. Como aquí está. No sé a quién se refiere. Como esta hermosa, pero tengo gente que quiero mucho en Argentina todavía. Y muchos bailarines argentinos viven en México. Entonces, mucha gente empieza a celebrar previo con las fechas de Argentina o desde octubre del año pasado. Y yo tengo que hacer la corrección en la página de la Asociación Mexicana de Bailarines VIP para que celebremos el establecido por la UNESCO porque ahí se ve de modo internacional eventos, muestras, clases, exhibiciones. ¿Cómo se llama esa página, Felipe? La de Asociación Mexicana de Bailarines VIP. Así se llama. ¿Están en Facebook? Estamos en Facebook. ¿Y solamente tienen bailarines? No, también tenemos payasos, actores, magos. ¿Pero el público en general puede ser parte de él? Sí, de hecho yo los aceptaría. Yo soy el encargado de la página. Ah, miren. Si quieres saber. Bueno, ¿y tú crees que nos aceptarás a los dos? Tú estás incluida ahí. Yo ahí te tengo. No, yo no estoy incluida. Ahí te tengo. Ahí no está la justiciera. Ah, la justiciera no es cierto. La justiciera.g no está. O sea, a la justiciera la vamos a invitar. Oye, Felipe, hace rato estábamos hablando de una cosa súper interesante, que no es lo mismo danza que baile. Sí, claro. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, claro. Bueno, hay una, yo decía que también hay una tergiversación en cuanto al baile. La danza es el aspecto sofisticado del baile, el baile es el movimiento y solamente para no entrar en tanto detalle técnico, porque también me gusta ser fácil en el lenguaje, para no caer tanto en... En tecnicismos. En tecnicismos o en rollos que van a confundir a la gente. Como más complicados. Hablemos que fácil, la danza es ya la sofisticación del baile. Ya lo con técnica, ya algo bien cuidado, ya algo que tiene un proceso, que tiene un proceso, que tiene un cuidado, que hay un ensayo y el baile no. El baile puede ser por razones de divertimento nada más, como bailar en una fiesta quizás, no te están pagando, no estás cuidándote de que te vean o no te vean, en cambio ya la danza... Si es como nada más siento la música, pues a ver qué sale. Y a bailar. Y a mover el bote. Exacto, exacto. Entonces, la gente que sabe ballet, no va a bailar ballet en una fiesta, no va a hacer puntos en una fiesta. O no va a hacer jazz en una fiesta. No va a hacer un jeté en una fiesta, no va a hacer técnica en una fiesta. Claro, claro. Porque pues estás fuera de lugar. Claro. Entonces, solamente para ilustrarnos lo que es baile, lo que es danza. Y también, no importa si en términos de lenguaje todos dicen, ah, pues voy a bailar en Mapuría, tomar clases. Claro, lo entendemos, ¿no? No tenemos que ser tan rudos con el entendimiento del lenguaje, ¿no? Tan literales. Claro. Pero que quede claro que la danza ya como tal, danza folclórica, danza clásica, danza contemporánea, ya son técnicas muy fuertes establecidas, técnicas anatómicas, matemáticas y muy cuidadas. Claro. ¿Cómo empiezas en el tema, con el tema de la danza? ¿Por qué te llama el tema del baile? De chico, fue a una audición, yo tenía como 13 años y mi hermano me invitó a una audición y recuerdo que él estaba más emocionado que yo. A ver, espera, espera, ¿te invita a una audición sin saber nada? Mi hermano, yo allá bailaba, teníamos, yo era, éramos ágiles. Ajá. Éramos, teníamos la capacidad, vamos. O sea, ¿quieres decir, en las fiestas, en tu casa, bailabas, tal? Un bailarín no nace, se hace, aclaremos eso. Ok, pero a ver, déjame entender, ¿en las fiestas y esto tú bailabas o estabas ya en algún grupo de danza? No, 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 en ningún grupo, en ningún grupo. Nada. En ningún grupo. Ajá. Entonces me invita. Sentías ese bichito. Es que yo ya bailaba. Esa, esa, esa necesidad. Sí, la necesidad. Ahora, en un momento te hablo de la necesidad en plano químico, físico y psicológico, pero primero sí tener la necesidad de chicos, en la pospubertad, pues tienes todo este ímpetu y ánimos, ¿no? Los hombres tenemos mucha testosterona, tenemos mucha fíbe, tenemos muchos ímpetus. Igual que las mujeres, pero en este caso, pues yo soy banano. Entonces, yo, yo jugaba a básquetbol, corría en las mañanas, hacía muchas actividades. Entonces mi hermano me dice, vamos a una audición, vamos, y el que se quedó en la audición fui yo. ¿Audición de qué era? Era de baile, era para unos shows en el plazo de los deportes. ¿Era de baile? Sí, de baile. ¿Y tú nunca habías tomado clases de baile? No, y de 300 personas fui seleccionado, fuimos seleccionados seis nada más. ¿Es en serio? Sí, en Tlatelolco. ¿Y cómo fue la audición? Pues, ¿qué hiciste? Nos pusieron a bailar, nos pusieron unos pasos, claro, y también nos pusieron a actuar, te querían ver también tu capacidad de desenvolvimiento, si eras abierto, subvertido y todo eso. Ajá. Sí, porque si tienes un chico que baile bien, tú también te puedes flisear en el escenario, fíjese el pánico escénico. Claro, ¿y para qué era la audición? Vino a México Frank Lo Verde, al plazo de los deportes. Ajá. Y había, es un show que salía antes que él. ¿Era como cuerpo de baile? Sí. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que te habías quedado? Mi primera vez, esa vez había muchísima gente, o sea, es una emoción indescriptible, aún la recuerdo como si fuera ayer. Yo pienso que eso me marcó para más adelante, ¿no? Oye, yo ya sé de varias historias, así de, oye, ven, acompáñame, y queda la persona no interesada, sino el acompañante. Se lo agradezco a mi hermano porque gracias a eso me cambió la vida en muchas cosas. ¿Y cómo sentiste el tema? Perdón, Mariana, es que me apasiona. ¿Y cómo sentiste el tema de los ensayos cuando tú no habías estado, digamos, bajo esta disciplina? Bajo esa rutina, ¿no? Sí, bueno, tuve que aprender, porque también de chico, de joven, no eres rebelde, es decir, los jóvenes no somos rebeldes, no somos rebeldes. Yo tampoco soy rebelde. Los jóvenes empezamos a tener ideas autónomas y conductas también personales. Empiezas a independizarte de cierta manera. Y cuando cambiamos esa parte que empezamos a hacer nosotros, va en choque con la cultura de casa, con lo que se enseña en casa a veces. Yo si me pongo un ejemplo, mamá siempre te da fideo, ¿no? Un bol de fideo. Y siempre te lo comes, y a los 14 le dices, mamá, no quiero. Porque no me gusta. Y mamá dice, pero siempre te lo comiste. Sí, pero ahí puedo decidir que no. Y esa es la parte que llaman como rebeldía. No es rebeldía, es que estoy revelando un poco mi personalidad. Tu personalidad. Claro. Porque no me gustaba la sopa de fideo, es un ejemplo. Entonces, tuve que acostumbrarme también en la casa. Afortunadamente, mi padre que ya no vive, pues era muy disciplinado. Y no vengo de una familia donde no tenemos límites. Entonces, aprendí rápido, soy bueno también, soy visual y soy auditivo. Y tengo magnífica retentiva desde chico hasta la fecha. Hubo días donde nos íbamos de gira y en una hora antes del show nos montaban un número y quedaba. Claro. Porque un bailarín fomenta la retentiva y fomenta esa capacidad de retención. Además, la memoria visual. Sí, sí, claro. Claro. Tienes que trabajar la memoria visual a chaleco porque te ponen una rutina y tienes que verla, cómo fue y después ponerla inmediatamente. Sí, técnica, me invitaron a bailar y posterior a eso, inmediatamente me fui a Mapulido. Entonces, estuve en algunos talleres de limba, talleres así de horas. Eso fue mientras estabas con... ¿Tenías qué? ¿13, 14 años? 14, ya para arriba de 14. Ok. Sí, 15 y todo eso. Entonces, empecé ya mis pininos y después entré a Mapulido. Y a ver, y en ese, en paralelo, tú estudiabas qué, estabas qué secundaria. Estaba en la seco, estaba en la seco. Entonces, estabas como en las dos cosas. Entonces, ibas, digo, por así decirlo, en las mañanas ibas a la secundaria, normal, tus estudios como cualquier niño. Y en las tardes te ibas a ensayar. Sí, sí, después ya ensayaba y cuando estaba en Mapulido, como yo ya tenía mi capacidad, me pedían, oye, si estás en Mapulido, ven a darme clase. Entonces, empecé a dar clase y a mí me sirvió de práctica. Porque había clases que yo tomaba yo temprano o a la tarde y en la noche estaba ya enseñando lo mismo. Pero muy chico. Porque tenías esa facilidad. Tenías que 16. Y fue como doble práctica, me explico. Me sirvió de mucho. Claro. Buenas bases, ¿eh? Para todo en la vida. No solamente para la danza, sino para lo que desarrolles. Y en verdad, estuve en varios lugares interactuando. No estudiando danza, interactuando, sí. Por ejemplo, en Mapulido, admiro mucho el sistema de enseñanza que tienen. Tienen un sistema muy disciplinado. La verdad, mi iniciación en disciplina fue ahí, en firme. Con ballet clásico y con jazz. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué no lo estudiaste como una carrera? ¿O no había todavía? Sí. Bueno, yo pienso que me quedé corto en estudios porque me empezó a llevar trabajo. No, además, la estatura de él, su físico como era, o sea, y todo esto era muy atractivo para poderlo contratar. Así me explicó, o sea, tenía toda una serie de variantes que jalaban mucho más, ¿no? Que aparte, entonces, no se usaba que hubiesen tantos hombres en el medio de la danza. O sea, cada vez... Éramos menos hombres, sí. Éramos menos. No, cada vez el medio de la danza, cada vez hay más hombres. Sí. Antes, como que de pronto decían, no, pues, ¿cómo mi hijo va a ser bailarín y cómo? ¿No? Sí, recuerdo en mis clases que no había pulido, éramos dos hombres. Claro. ¿Y cuántas mujeres? Veinte. Claro. Claro, era uno. Yo feliz. Claro. Oye, ¿y tus papás nunca te dijeron, no, hijito, vas a ser bailarín? No, afortunadamente éramos buenos chicos en casa, ¿no? Digo, no andábamos en las calles tomando ni fumando ni nada. Éramos buenos chicos y si acaso llegábamos tarde era por esos eventos, ¿no? Claro. Nunca anduve callejero por otra cosa que no fuera bailar, ensayar, algún show o alguna gira. O sea, de alguna manera siempre tuviste el apoyo de casa. Sí, sí lo tuve, lo tuve. Y también porque ya llegaba yo para colaborar con la casa. Yo ya ganaba dinero de chico. Claro. Entonces no había ningún problema. Éramos chicos sanos. Claro. Y era otro mundo también, ¿no? Es muy distinto el que es ahora. ¿Y en qué momento? Porque eres psicólogo. Sí, claro. ¿En qué momento y por qué decides estudiar psicología? Bueno, la psicología desde chico me ha fascinado. Desde chico, recuerdo que me topé con un librito de Freud, estando yo como de 16, 17 años. Y no la entendía. Pero también me gusta entender las cosas. Entonces lo dejaba en stand-by, pero se veía con el gusanito y empecé a leer. Y a través de mi vida, en los lugares donde he estado, con la gente con la que he tratado, me topé con muchos psicólogos. Y una de las cosas que me ha fascinado a un psicólogo es su manera de hablar. Y empecé a observar, empecé a entender, empecé a leer. Y de hecho, antes de estudiar psicología, yo ya era autodidacta de la psicología. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho, ¿no? Y también, pues, todo ser humano es autodidacta de todo. Tú puedes volverte abogada si tú quieres solamente leyendo. Si tú quieres. Entonces, no desprecio a un profesor para nada. Mi respeto es para los profesores del mundo y los que yo he tenido toda mi vida. Pero empecé a tener trato con psicólogos y las charlas que teníamos. Tengo un amigo muy cercano a mi vida que es filósofo. Entonces, nos juntábamos el psicólogo, el filósofo y yo autodidacta de la psicología. Tenemos unas charlas increíbles, pero no fue una ni dos. Fueron cientos de charlas. Sí, porque además era el diario Acontecer. La psicología ya llevada en un tema de la situación diaria con la gente. Sí. O con la interacción con la gente. Y también a mí me sirvió de mucho, me conviene mucho viajar. Viajar y tratar con gente de otros países también. Claro. No es lo mismo tratar siempre con un mexicano de la Ciudad de México a irte con nuestros paisanos de los estados, que son gente maravillosa. Ah, no, por supuesto. Yo amo a mi gente, amo a mis yucatecos, amo a mis norteños. A los zapatíos. A los zapatíos. Mi amigo filósofo es zapatío. Sí, sí. No, me encanta. Es que el mexicano en general es estupendo. Pero cuando tratas gente de otros países también, hay aspectos de idiosincrasia. No, y abres un mundo totalmente distinto, por supuesto. Ahora, ¿cómo integras esa parte de la psicología? Con la danza. Digo, de este inicio tuyo, con el tema de la danza, debiste de haber encontrado unos parámetros que sí se tocaban. Bueno, de chico también ya, me parece que muchos jóvenes somos soñadores en el aspecto del show business, ¿no? Del mundo del espectáculo. Y de chico me gustaba cantar. No canto nada, ¿eh? Sí he cantado. En la ducha. En un teatro. No, en un teatro. He tenido que cantar. Claro. Porque una vez hicimos coros line y tuvimos que hacer los coritos en vivo, ¿no? Y me gustó, pero yo no canto. O sea, a mí me ponen a bailar o ponen a vender tamales, pero me ponen a cantar. Pues mira, déjame te cuento primero. El ser humano, cuando estamos en esta explosión de ímpetus en nuestra pubertad, pues los hombres, bueno, las mujeres desarrollan mucha testosterona, estrógenos y progesterona. No mucha testosterona, pero progesterona sí. Y eso nos da muchos ímpetus de vida como seres vivos. Es como cuando a ustedes... De ganas de. A ustedes les ha pasado que cuando se enamoran de un niño, cuando estaban chiquitas, hasta querían como que brincar y el cuerpo... Claro, y las mariposas en el estómago. Pero quieres moverte. Y esta emoción. Y de modo natural brincas. De modo natural sube los brazos y de modo natural tu cuerpo se quiere mover. Claro. Entonces yo considero que ahí inicia esta necesidad de movernos y si de repente canalizas esa energía, todo este ímpetu en algo positivo. Yo lo digo por la danza, pero no nada más por la danza. La gente que juega a voleibol, la gente que juega a fútbol, la gente que hace golf. La gente que hace actividades físicas. Sí, porque crees que a los 13 años es una edad ideal para estar en Bellas Artes. Es pubertad. A los 13 años, claro. El ímpetu que trae un niño a esa edad. Y la energía. No sacaba la energía. Y las ganas de estar todo el tiempo buscando cosas y opciones. Creando, ¿no? Y imaginar. Y también porque hay premios, ¿no? La dopamina es un premio. Oxitocina, serotonina. Claro. Son premios al hacer cosas que nos gustan. Entonces empezamos a generar dopamina, por ejemplo, a la gente que le gusta la equitación. En cuanto, con solo pensar que va a ir a adentrar sus caballos o su caballo, ya está su cuerpo generando estos químicos. Ya se siente bien. Claro. Entonces es bien importante que conozcamos estos químicos también porque eso es lo que nos guía todo. Pues por eso estamos aquí. Sí, claro. Porque esta energía de estar, por ejemplo, en frente de un monitor, en frente de una cámara. En el caso de ustedes. Y nosotros. En frente de un micrófono. Es esta dopamina. La gente cuando te aplauden, ¿no? La gente. Yo recuerdo muchos casos, muchos. Te diría mil. Te puedo enumerar mil. Cuando uno de los mejores regalos es cuando el público te regala un standing ovation. Cuando se levantan, se ponen de pie a aplaudirte. Yo recuerdo aquí en la Ciudad de México, en Acapurrojo Gómez, en el Agrícola Oriental, hicimos un show. Y estaba lloviendo a cántaro, si no había protección, era aire libre. La gente no se movió un centímetro. Y se quedó viendo el show. Y aunque en la tarifa, al girar, nos caíamos por el agua, la gente estaba ahí al final, cuando todos estábamos de las manos agradeciendo, haciendo la violencia final. Mis amigos y yo estábamos llorando. Eso nos toca, eso nos toca en el Tenorio. A la vez que llovió, estábamos, estábamos a esto, seguimos trabajando, la gente se quedó. Y bueno, fue terrible el aplauso y el agradecimiento que nos dio a todos porque estábamos empapados, ¿no? Y eso es un premio. Eso no tiene precio. Y eso, las veces que, recuerdo que hacíamos el show de Vaselina en Cozumel, unos amigos y yo, y el show era muy fuerte. Es uno de los shows más fuertes que bailas. Mucho baile, mucha potencia. Acabamos, pero derrapados, empapados. Mucha energía porque precisamente los personajes son personajes muy joviales. Entonces tienen que tener esta energía. Sí, y la energía la contagia. Claro. Es algo, la energía es vibración. Claro. Y recuerdo a mis amigos, y tengo una foto, fíjate, qué pena que no me preparé con esa fotografía. Estamos todos mis amigos y yo, yo, yo hice a Dani Suco. Yo tengo en playeta blanca, evidentemente más delgado. Y esa vez la recuerdo y el sudor se confundía con las lágrimas porque ves a toda la gente y la gente no se va y no deja de aplaudir. Entonces, este tipo de cosas también, tú una vez más la dopamina, la oxitocina, serotonina. Claro. Estos químicos te ponen a mil y te motivan. Que precisamente es algo que la gente de pronto no entiende o de pronto no asimila. Desconoce. Quiero pensar o desconoce. Que las personas que estamos en el tema de las artes, pues nos preocupamos mucho por difundir el arte y por decir es que debe de haber más apoyo porque jalan a cosas positivas a la juventud, el deporte también. Y la gente a veces no le apuesta porque no lo cree, porque no sabe. No hay información. Que exactamente, que esta dopamina, que esta energía, que la serotonina y todo esto que sacas cuando estás en un show, cuando estás en una competencia y tal, equilibra o hace que los chavos entonces se olviden de tomar, pero de fumar. De clavarse en el celular ahora. Claro, claro, ¿por qué? Porque esta energía y todos estos químicos que te da el arte hacen que no necesites más. Claro. Tenemos la salud dentro de nosotros. Por eso es tan, claro, por eso es tan importante en estas edades que van, digo yo. En la pubertad, vamos. En la pubertad, es tan importante que de veras creamos y hagamos que nuestros hijos y nuestros chavos se involucren con el arte, con el deporte, para que se enfoquen y toda esta energía desbordada la canalicen en algo útil y no se vayan a otras opciones que los van a llevar al caos. Y además eso es, perdón, ese es un desarrollo del hemisferio derecho. Claro. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es donde concentra todo esto, donde concentra la creación, donde concentra toda esta maravillosa cosa que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y mientras no se haga eso, se le da toda la facilidad al hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con la aceptación. Sí, porque finalmente de que existe este cambio y de que existe esta energía desbordada, existe. Entonces, de nosotros los adultos depende hacia dónde la encaminemos. Es correcto. Un punto importante, los padres, porque evidentemente todo viene desde arriba, ¿no? Los papás, muchos papás no están preparados para el éxito de sus hijos, ya sea en fútbol, ya sea en karate, es que también si los padres, pero yo conozco padres que sí se enfocan en eso. Tengo unos amigos en la doctores y no puedo decir los nombres en el aire, por respeto, pero esta niña hace hockey y está en el equipo nacional de hockey. Y yo recuerdo, su mamá y su papá, como son amigos míos, la mamá estaba al 100% desde chiquita que estaba en los equipos. Y eso es fomento. Claro. Eso es una cuestión familiar. Y ahora la hermana más chica, son dos hermanas y ya están en hockey las dos. Claro. Entonces, cuando tus papás también se complementen contigo, como parte de esa responsabilidad del papá, a veces no se puede, pero en lo que se pueda, dar el impulso. Pero a veces tenemos un niño que es muy bueno para el fútbol y que tiene que ir a un partido a otro estado. Y no hacemos lo posible por ir, por sacrificarnos un poco, sabiendo que esa actividad la puede hacer un profesional. No quiero hablar de dinero, porque no es el punto. Si no lo va a hacer un hombre de bien, un hombre que va a llegar a otras alturas, en el fútbol nada más, por ejemplo. O a lo mejor no pasa, o a lo mejor no pasa, pero en este momento es lo que el chavo requiere para entonces no involucrarse en cosas que no debe. Entonces, hay que apoyarlos, hay que, porque a lo mejor a los 18 años dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya no me gustó el fútbol, a lo mejor me voy a ir y quiero estudiar medicina. Porque uno nunca sabe, pero en ese momento si lo necesita y si tú como padre estás ahí para ayudarlo y para apoyarlo, pues. Hay que oírlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Se forjan bases sólidas para lo que sea bueno, lo que sea que viene va a ser bueno, aunque no se dedique a eso. Claro. Sí, cada quien empieza a buscar su camino, pero también es importante que los padres entiendan eso, porque muchas veces, yo sí he visto el talento de muchos chicos desperdiciados, muchos bailarines, actores, jugadores de fútbol, que pueden estar, que juegan como un dios, pero nadie dice nada. Porque también hay mucho prejuicio, ¿no? Bueno, esa cosa... También hay mucho prejuicio de decir, no, pero ¿cómo vas a ser futbolista? Perdón, pero hay futbolistas que viven como reyes y les va muy bien, y eso de que te vas a morir de hambre, pues perdón, ¿eh? Pero bueno, fíjate que yo... Los futbolistas ganan mejor que muchísima gente que, ¿no? Muchos empresarios, y que mucha gente que estudió licenciatura en ciencias, no sé qué cosa. Me pasa en una oportunidad que estaba yo dando clases de flamenco en una casa de la cultura, allá por la Roma. Terminaba yo, es una casa muy bonita, y yo estaba hasta el último piso, ya cerrando las puertas, terminando yo, y en uno de los pisos de abajo había un pianista. Estaba tocando algo de Tchaikovsky que no me acuerdo, ¿no? Pero estaba, no, se oía preciosa en esa casa antigua. Y se me ocurre asomarme por el... La escalera es de estas de Caracol, y veo allá abajo un niño que, pues, no pasaba más de los ocho años. Ay, qué maravilla. Mira, se me pone la piel de gallina de recordarlo. El niño hacía los yetés, saltaba, hacía las pirúes, corría, y yo despacito me fui bajando por la escalera para que no me viera, ¿no? Entonces, ya cuando llegué al final de la escalera, me vio y se metió a esconderse, y lo fui a buscar. Le dije, oye, hijo, le digo, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta la danza? Y me hace así, ah, y le digo, bueno, pero estás estudiando en algún lado. Ahí había maestras de ballet en el lugar, ¿eh? Y me dice, no, le dije, pero ¿por qué no tomas clases de danza? Clases de ballet, porque te va a ir muy bien. Me dijo, es que mi papá no quiere. Claro, bueno, también tenemos... Le pregunté dónde había aprendido eso. Viendo. De ver los videos. Claro, por supuesto. Te digo que somos autodidactas, somos autodidactas, que puedes aprender si quieres. Hay gente que no tiene título y es experta en algo y buenísima. Hay gente con título que mira. Nada. Para nada. Claro. Y también, bueno, aparte de la situación de macho que se da aquí en México, que es lamentable, ¿no? En cuanto a hombres, en cuanto a mujeres. Yo te digo, éramos dos en el salón de danza y en Apurio, recuerdo. Yo feliz, ¿no? Había muchas niñas ahí, para solo dos de nosotros no pasa nada. Pero después, ahora ya a estas alturas, ya hay muchos más hombres, incluso quizás hasta más que mujeres. Afortunadamente. Pero la mujer tiene eso, la mujer de boda natural es bailarina, es toqueta, es acción la mujer. Si vas a una fiesta de 15 años, es una boda. ¿Quién baila? Tú observa en porcentaje quiénes son las que se pagan a bailar. O escriben la música y tienes la pista llena de mujeres, ¿no? Sí. Y los hombres no. Y dos, tres hombres. Porque también eso tiene que ver con la expresión, con algo que dijiste hace un rato, creo que fuera de cámara, ¿no? Este, con respecto a ser definidos y a ser abiertos, no introspectivos, ¿no? Claro, yo considero que también es el proceso por el que pasamos. Hay gente que en un escenario es tan abierta y abajo es bien introvertida. Ajá. Sí, que no hay problema, no pasa nada. No, en general yo pienso, corrígeme si me equivoco, pienso que todos los bailarines y todos los actores de alguna manera somos tímidos. No. Y esa parte, esa parte nos ayuda. Yo no soy nada tímida y nunca fui tímida. Sí, no, pero inconscientemente esa, pienso yo que sí, esa parte nos ayuda a romper esa tercera pared de la cual tenemos y florecemos en eso, ¿no? Bueno, es que tu enfoque está excelente. Tímida. Tu enfoque es excelente y el tuyo también, las dos están bien, pero yo puedo agregar algo también, sí, hay algo que va en contra de la bailarina, la bailarina a tener mucho conocimiento se vuelve arrogante. Igual que el actor. Muy arrogante, igual que un actor, sí, idéntico. Igual que el actor. Pero esa es una personalidad. Pero no nada más un bailarín o un actor, también un futbolista que es bueno, también un catedrático que es bueno en algo. Hay cierta arrogancia. El ego. El ego. Claro. El ego. Pero. No hay control de él. Pero me parece que no deberíamos perder siempre esa capacidad de, yo aprendí en un curso de los muchos que he tomado, que estamos tratando con humanos. Yo no puedo tratar un subalterno. No, y sobre todo esa humildad. De modo infrahumano. No puedo hacer eso. Entonces, porque muchas veces se da, por término de cargo y de jefatura. Totalmente. Se da esta, y todos sabemos que los maestros de danza son látigo, y son látigo, y sabes que funciona. Pero que sea nada más ahí. Dejemos el látigo en el aula. Pero en la calle somos dos personas. En donde debe de ser. Por supuesto. Entonces, pero también está comprobado que la disciplina forja. Les digo algo. Oye, Felipe. En la Argentina te cuento, porque era básico. Cuando entré con las clases de ballet en el Teatro Colón, empecé muy chiquita. Se empieza como de cinco o seis años, trabajas, haces escuela y haces danza, ¿no? O sea, bueno, había una maestra rusa que tenía una varita de mimbre en la mano. Sí, de antaño, muy vieja escuela. Entonces, bueno, haz de cuenta que empezamos como cuarenta en la casa. Terminamos como cinco. Terminamos como veinte o quince, pero era tan exacta, no te lastimaba. Pero con la punta de la varita te marcaba dónde era que estaba el error. Sí, en la cadera, en la cintura, en la postura, en las pies, en el cuenco. ¡Fum! ¿Sí? Sin embargo, eso nos marcó a la gente que nos quedamos. Claro. ¿Por qué? Porque te ubicó, no con miedo, porque no era miedo lo que sentíamos, pero sí sentíamos la punta de esta y era como una vergüenza de alguna manera, ¿no? Pero estoy haciendo mal. Sí, porque estoy haciendo mal. Pero bueno, así se trabajan las cosas y fue, digo, sensacional. En psicología es una vergüenza pública y yo llegué a ver maestros que sí te daban así como con un lad de gasito, con la varita, pero tiene un efecto psicológico, porque cuando, y yo sin ser agresivo y sin ser rudo, cuando yo enseñaba, hay gente que tiene problemas para distinguir derecha o izquierda, ¿eh? Ah, sí, bueno, eso mucho. Un tipo de dislexia, no sé. Entonces, cuando yo estaba joven, a mis diecinueve por ahí, yo creo que había gente, derecha, este, derecha, derecha. Y tardan mucho, ¿eh? La otra derecha. Pero ¿sabes qué hacía yo? Yo llegaba y les pisaba el pie. Ah, para saber. Pero se queda la sensación, automáticamente manda la señal al cerebro. La señal al cerebro. Y entonces, izquierda, me piso, me piso este. Ah, claro. Es increíble, esa parte es lo mismo. Es lo mismo. Tocas la parte y suelta. Donde está el problema. Sí, sí, sí. Y inmediatamente ese conocimiento del cerebro muscular. Y lo registras, ya lo tienes. Las segundas en ballet. Así. No hay profesor que no te corrija una segunda en ballet. Así. Es increíble cómo vaya todo el mundo en las segundas, porque si no tienes un espejo y no te ves, no controlas tu cuerpo. No. Los espejos son importantes para verte. Pero hay gente que está con la segunda, Carla. Ah, sí. O sea, acá, ¿no? Entonces, la vas a ver. Arco, baja. Sí. La segunda es muy ese. Oye, Felipe, pues muchas gracias. Desgraciadamente, ya sabes que aquí el tiempo corre. Te queremos invitar a otro programa. Con gusto. Con gusto. Sí, porque tienes como mucho que platicarnos. Ustedes no se vayan, porque vamos a nuestra segunda parte del programa. Pero no sin antes, tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, cómo te pueden localizar. Bueno, hay una página de psicología que se llama Psicología Aplicada. Me pueden encontrar en Facebook. Por mi nombre, Felopzay García. Y también mándenos invitación a la Asociación Mexicana de Bailarines VIP. Yo les doy recibimiento. Y para tus terapias. Y ya te comprometemos para que regreses muy pronto. Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Ya está. Gracias, Felipe. Pues muchas gracias. Un enorme placer verte. Vamos a un pequeño corte. Esto es De Locas Enamoradas. Me encuentran como Mariana R. Voz en Instagram y en Twitter. Y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Y bueno, pues no se vayan. Regresamos súper, súper rápido. Locas Enamoradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!